Muy bien, saludos. Yo soy el doctor César de Poole, el doctor Veneno. Deseando que se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero compartir algunos aspectos que, aunque son preocupantes, quiero que puedan colocarse en su justa perspectiva, ya que en Ecuador recientemente ha habido el hallazgo de productos alimentarios contaminados con metales, con no metales, metaloides, eso un poquito de características químicas. Y recuerdo mucho, hace algún tiempo vengo conversando con la profesora María Viviana Collazo, quien se encuentra en Chile. Un gran abrazo, María Viviana, a quien respeto muchísimo y he tenido dos oportunidades personales de compartir con ella aquí en el país, en Ecuador y también en Colombia. Y recuerdo que en esta situación, más que la oportunidad de contaminarnos por alimentos que ingerimos es el agua. El agua que, por supuesto, es algo que ingerimos cada día, que necesitamos el ser humano estar hidratado, por supuesto, para muchísimas funciones orgánicas y las personas que se encuentran ejerciendo en el medio de la salud lo saben. Así que con el agua es tantas cosas que analizar, no solo la presencia de metales y no metales, sino otras sustancias que puedan estar combinadas. Del agua, lo saben muy bien los ingenieros químicos, los ingenieros ambientales, se analiza olor, turbidez, densidad, temperatura, conductividad, radioactividad que puede estar contaminada también. ¿Qué más? Los sólidos en suspensión, que es importante también definir cómo está eso. El pH, la materia orgánica que tiene, los nutrientes, el nitrógeno, aceites, grasas, por supuesto, hidrocarburos que también recientemente en Latinoamérica hemos visto en varios países como los derrames petroleros afectan a miles de personas que se alimentan y que ingieren de esa agua preparando alimentos con estas aguas contaminadas. ¿Qué más? Detergentes, cloro, por supuesto, cloruro, floruros, sulfatados, fenoles, metales, por supuesto que ya lo habíamos nombrado, los plaguicidas que pueden estar presentes también tanto en alimentos como en estas aguas contaminadas y algo muy importante, trialometanos. Estos trialometanos que son compuestos que están allí prácticamente halogenados y de parte de los biológicos que creo que no comenté, por supuesto, todo lo que es coliformes, salmonella, enterovirus, estretococo, que es algo importante. Otros, por supuesto, gases que puedan estar disueltos allí en ese sentido, dióxido de carbono, metano, sulfídrico, oxígeno, por supuesto, nitrógeno. Esto lo mantenemos siempre en una relación en la calidad que nos están ofreciendo de agua potable o que nos estén ofreciendo las distintas empresas de aguas residuales, de agua potable, que se dedican a esto y que ofrecen, como debo decirlo, a la población en general una calidad de agua que debería ser lo mejor posible. El color, el olor, la turbidez son algunas características físicas o propiedades o parámetros físicos que se deben siempre relacionar y ojalá, lo he dicho públicamente, que las empresas públicas que se dedican a esto deberían sincerarse, deberían decir a la población qué calidad de agua estamos ingiriendo. Recientemente pregunté en una empresa que hace este tipo de análisis de calidad de agua, pero me dijeron que ya no estaban haciendo, sino que ahora solo se dedican a suministrar reactivos para analizar justamente la calidad de agua. Bueno, desde allí va todo. El pH, todas las cosas que comenté, la materia orgánica que llega a nosotros que bebemos, todo lo que implica esa demanda química de oxígeno al filtrar, digamos, el agua en estas aguas residuales, todo el nitrógeno que queda, los nutrientes que pueden llegar a nosotros, fósforo, sus derivados, esas aceites y gracias que había comentado. Por supuesto, volver a repetir los detergentes, los hidrocarburos que deben ser retirados. Cloro y coloruros, entendemos que el agua es clorada para potabilizar, pero tiene que estar en su justa medida cuando llega a la población. Los fluoruros también, los sulfatos, los cianuros, que también son importantes de decir, todos estos fenoles y lo que comentaba. Estos trialometanos que son los que justamente más conversaba con la profesora Collazo en ese sentido. Todos esos metales que pueden estar presentes, no solo el plomo, también mercurio, también cadmio, por supuesto otros que no son, como el arsénico, por favor, lo he dicho públicamente y recientemente al hablar de intoxicación por metales, lo hablábamos, que hay que colocar en su justa medida. Los plaguicidas que deben ser removidos de esa agua, finalmente cuánto de oxígeno llega a nuestro consumo para que pueda ser en su justa medida entonces bebida y que sea un elemento más de vida, más que de intoxicarnos, que sea el agua algo que traiga a nosotros sanidad, que traiga a nosotros en esa posibilidad. Entonces, por favor, colocar en su justa medida. La población ha estado expuesta a estos productos, plomo, arsénico por el arroz, entre otros, pero ¿qué pasó con la medición? Por ejemplo, la vigilancia de lo que sea cobre o cadmio, como mencionaba, o por ejemplo, que pueda contener níquel, que pueda tener titanio, entre otros, en el alimento. Bien, eso podrá ser ocasional, pero el agua la consumimos todos los días. No estoy diciendo con esto que no sea de calidad. Al contrario, que nos demuestren y por supuesto que nos digan que es agua de calidad la que estamos ingiriendo y que no estamos, porque hay empresas privadas también que se dedican a ofrecer agua ozonizada, agua, digamos, potable en distintas poblaciones de distintos países de Latinoamérica, pero ¿serán así? ¿No nos estarán intoxicando? Eso esperamos que no, que sea agua lo más potable posible, por supuesto, y que no nos intoxiquen, que no nos dañen. Yo soy el Dr. Veneno, el Dr. César